Cuadro Figura que tiene la forma de un cuadrado Dibujo, pintura, lámina o grabado que, enmarcado convenientemente, se cuelga en la pared como adorno o para su exhibición Escena, espectáculo o situación que causa una fuerte impresión Descripción literaria de un hecho o una situación que pretende causar una fuerte impresión Subdivisión de un acto en algunas obras teatrales Agrupación de personajes que, durante algunos momentos de una representación teatral, permanecen en determinada actitud Conjunto formado por las personas que dirigen un grupo, asociación o una empresa Conjunto de personas que constituyen un equipo de trabajo, artístico o deportivo Conjunto de jefes, oficiales, suboficiales, brigadas, sargentos y cabos de un batallón o regimiento Conjunto de datos o informaciones representados gráficamente, de manera que se vea de forma clara las relaciones que existen entre ellos Conjunto de los equipos y dispositivos que regulan el funcionamiento de una máquina Aparato o sistema Parte central del armazón de una bicicleta o de una moto Suscríbete y dale a like para más vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!